Y mientras tanto, Sofía Vergara ya puede proceder con la demanda que entabló para impedir que su ex prometido, Nick Loeb, use los embriones congelados que crearon durante su relación. Un juez de Los Ángeles falló a favor de ella, y eso es una derrota para Nick Loeb, que quiere implantar los embriones en un vientre de alquiler y tener a los hijos. El juez aseguró que todo está en blanco y negro, que el contrato que firmaron tanto Sofía como Nick especifica que cualquier acción sobre los embriones requiere del consentimiento de ambas partes. La abogada de Nick Loeb dijo que va a apelar a esa decisión. En breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.